muy buenas noches bueno hoy no iba a hacer vídeo pero bueno al final he decidido que si hacer lo que hay que seguir y qué bueno pues hay que hacerlo punto pelota mi perro me ha dejado bien quien tonto nace tonto seguiría y tonto se queda para toda la vida porque digo esto pues lo voy a enseñar porque es algo bastante sencillo y sobre todo para que os deis cuenta de qué cuidado mucho cuidado con lo que vemos en youtube mucho cuidado con cierta gente que de verdad no os va a traer nada bueno nada 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 bueno hay críticas de todo para unos y para otros por supuesto que sí para mí el primero pero hay cosas que son complicadas vale porque un tonto sabio de verdad es más tonto que un tonto ignorante porque se lo cree además es muy difícil lo que un tonto se dé cuenta porque como es tonto pues no se da cuenta no es bastante complicado en fin en este programa evidentemente para el gran jefe comenzamos suscríbete y dale a la campanita hoy que me equivoco de botones bueno para aquí me refiero yo con esto de gente a la que seguimos y bueno pues pues eso pablo gil pues compartía esto yo sé que hay bastante gente que lo habéis visto porque lo seguís y decía bueno puesto esto lo que le quita el sueño a muchos analistas técnicos en este momento vale bueno pues habla de esta formación que ocurrió en 2008 no tiene por qué ocurrir ahora pero alguien que se piensa que sabe mucho que no tiene puta idea evidentemente ya lo sabemos no coge y contesta al señor bataglia es eso vale dice en 2008 no existía la cue porque tanto empeño en hacer dicha comparación bueno en 2008 o sea no se imprimió dinero en fin para qué vamos a hablar no pero no se refieren las gráficas porque haya que o no ya puede que ahora lo que escute pero bueno sino por algo muy diferente decir porque el efecto que hay el efecto que hay sobre el mercado es exactamente el mismo el efectos que hay sobre su incidencia en el crédito que hay en el mercado es exactamente el mismo o peor o peor la situación actual con lo cual listos cuidado con esta gente que no tiene ni puta idea economía que no sabe ni lo que dice vale bueno ya han hecho perder muchísimo dinero mucha gente pues bueno yo lo único le respondido david aprende de los mayores o vuelve a wordpress vale que es evidentemente lo que él sabe hacer no bueno decía que sabía hacer que claro lo veías y dice vaya mierda pero bueno yo que sé cada uno lo que quiera pero bueno para eso es un poco para que os hagáis una idea qué tipo de gente que calidad de gente y por ahí y lo más peligroso de todo es la cantidad de seguidores que tienen que alguno dirá el que como te va a seguir es que tú dices eso una mierda ya sabéis que a mí me la pelan los seguidores a mí da igual la cantidad de seguidores que tengan los pocos que tengo son muy buenos muy muy buenos y yo no hago esto por tener seguidores a mí esto no me da de comer ya lo sabéis así que venga vamos al grano que es como es lo que os tenía que ver de que enseñar el tema de la plataforma esa plataforma en la cual podemos hacer unas cuantas de cosas ese skilling primero quién o qué es skilling qué es una plataforma vale para para hacer futuros básicamente a ver podemos hacer spot pues claro que podemos hacer spot es de las plataformas que no te dicen el 70 por ciento de la gente pierde su dinero no te dicen el 80 por ciento de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero a operar con cfds en skilling por ejemplo y hablan de su plataforma así que tenéis que tener cuidado y siempre siempre van a avisar siempre van a avisar de que es hay un altísimo riesgo de que pierdas tu dinero operando en una plataforma de este tipo vale están en seis chiles la plataforma tiene permisos para operar en la unión europea evidentemente y el tema de seis chiles por ejemplo que luego sale siempre el de es que estar en un paraíso fiscal ya ves que tú lo que quieres es que esa fiscalidad no te afecta a ti afecta a todos los demás vale por no es que por transparencia ya pero vuelvo a repetir tú qué transparencia tienes es decir tú quieres tener una empresa afuera quieres tener una empresa en portugal quieres no 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 pagan un solo impuesto aquí pero quieres que los demás si estén aquí estás tú seguro con tú tienes seguro o sea tú eres un cínico de mierda no entonces bueno os lo digo porque como ya sé que más de uno luego dirás que es como están en seis chiles pues hoy están en seis chiles como están muchas de las plataformas es 100% escandinava propiedad 100% escandinava la mayoría de los brokers que suele haber son estadounidenses británicos chinos rusos israelíse hay algunos vale también pero bueno que nos ofrece más de mil instrumentos para operar divisas cripto monedas acciones 7 efe metales tenemos trigo tenemos café tenemos hay un montón de cosas ahora lo vamos a ver vale tiene agua en muy buena financiación y tiene plataformas si trader y tiene para poder superar con ella desde meta 4 muchos de los de los que sois inversores desde hace años conocéis evidentemente meta 4 pues si te trabajáis con meta pues podéis utilizar el broker también tiene tiene plataforma directamente meta vale o sea puede recuperar la plataforma tiene servicios de copy trading con skilling copy vale con lo cual bueno pues podéis acceder a esos servicios ver si un trader os convence y decir por mí no pues voy a voy a hacer el mismo copy trading y voy a dejar este capital para hacer copy trading tiene licencias la de chipre vale pues está registrado en chipre y de la fsa con lo cual a ese nivel no tenemos ningún poner va y los ejecutivos que tienen son experimentado lo podéis ver todo en la plataforma tenéis un montón de links os dejaré un link por aquí pero primero quiero que veáis un par de cositas que me gusta vamos a ir directamente bueno estos son los horarios a esta bien mucha plataforma ni si ya te los ponen los horarios de trading pues bueno en forex ya sabemos los horarios los que tenemos las de commodities en oro es un poco todo lo que tiene también además ha sido que también de un vistazo podemos ver un poquito en todo lo que podemos invertir bueno forex un montón de pares tropecitos mil pares oro plata west texas barril brent natural gas o sea gas natural también en soft commodities tenemos el maíz vale por un lado soja tenemos trigo tenemos coco coco a cacao el coco a cacao tenemos azúcar algodón tenemos café en índices sp500 nada de dow jones el euro el europeo 50 vale tenemos chivo cada cien tenemos un montón vale todos los principales lo tenemos pero el más importante que a mí me gusta es el bix mucha gente me pregunta muchas veces como narices puedo invertir en el bix pues ahí lo tenéis tacatas aquí podéis poder invertir en el visado vamos a ver esta forma vale bueno acciones tropecientas mil acciones de un montón de mercados y evidentemente criptos 24 7 es el horario que tienen las criptas eso es muy bueno plataforma tal cual pues bueno es una plataforma bastante muy típica vale vemos bueno nuestro gráfico de trading view la flechita que nos aparezca aquí ya más lo tenemos en español completamente con el compagos y entró en largos y entró en cortos y hago una compra a mercado o la voy a hacer en hola a subir después estaba mecha si nos echaba arriba para estos 15 minutos vamos a ponerlo en una hora una hora en definitiva es una plataforma muy sencilla de utilizar no tiene ningún misterio o sea no hay no hay cosas raras pero si me voy aquí por ejemplo a la flechita de la búsqueda veo que en forex tengo 73 pares en índices tengo 20 pares me voy a ir a los europeos a los de asa pacífico y a los estadounidenses me interesa mucho el bix vale el índice de volatilidad qué bueno pues había mucha gente me conté yo y como narices puedo invertir en el por mirar desde cinco pavetes de cinco dólares puedo invertir aquí siempre te va a poner el mínimo si si yo bueno en este caso y podemos meter más si nos podemos a forex nos va a pedir mil dólares depende un poquito vale nos podemos ir a ver aquí no aquí nos podemos ir a materias primas vale dentro de las opciones del café el azúcar el algodón el maíz el trigo a la soya bien a la soja y el cacao tenemos en metales oro plata palladium y platino vale el paladio importante y en energía tenemos tanto el barril west texas como el brent y gas natural podemos invertir en cualquiera de ellos me parece que en 14 materias primas está muy pero que muy muy bien 757 acciones 56 criptomonedas cada semana suelen ir metiendo más más acciones más valores no y además suelen hacer promociones te llega tu email a mí me llegó el otro día una como era en invirtiendo en el par euro dólar te salían las tasas a cero o sea no pagabas no pagas nada tasa de mercado ni de compra ni de venta otra vez salió en unas acciones que estaban muy 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 a tope entonces bueno en forex pues ha habido gente que me ha dicho puedo invertir en pares del rublo pues sí 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 no lo íbamos a ver destacado estamos por aquí así así me lo a ver si me lo carga porque había cosas es que es que había había cosas geniales a las mejores ganadoras mirar euro rublo por ejemplo vale toda la rublo tachán pues podemos invertir en el dólar rublo si nos interesa el otro día fue un 12 por ciento el euro el euro rublo entonces yo que sé ahí es que tienes tropecientas mil cosas vale bueno el dax si alguien quiere invertir en el dax pues tres cuarta de lo mismo podemos invertir en el dax en vez de ponernos aquí nos teníamos que poner en un día y aquí ya vamos viendo un poquito cómo está para abajo del dax está bueno pero yo creo que va a hacer un doble suelo en esta zona y puede pegar un rebote bueno que esto no vamos a de momento no vamos a hacer no vamos a hacer análisis sobre la plataforma vale simplemente que la conozcáis en estos días le iré viendo cosas porque voy a ir a hacer entradas así que tenemos la opción de entrar en una cuenta de muy ahora mismo veis que estoy en una cuenta de mo tiene una cuenta de mo de 10 mil dólares con la cual tú también puedes ponerte a prueba yo siempre lo digo un deportista porque gana los partidos el domingo porque durante la semana ha entrenado a luego se tira toda la vida entrenando vale una atleta cuando llega a las olimpiadas se atira entrenando cuatro años para esa para una carrera o para un lanzamiento de jabalina o para para un salto dice y el puto salto de todas las cuatro años mejor un puto salto que dura 10 minutos hombre tienen de haber de hacer el europeo el mundial una serie de cosas no pero al final la realidad es esa que te has tirado cuatro años entrenando para 10 minutos pues aquí pasas y pasas estante igual entrena 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 conoce la herramienta una vez que conoces la herramienta tira chicha tira chicha vale entonces creo que tiene una serie de cosas muy buenas y sobre todo sobre todo y poder invertir en estas commodities que bueno pues tanto nos gustan y muchas veces nos llaman tanto la atención pero no sabemos dónde pues aquí tenemos el listado completa las 14 que tiene ahí las tenemos y yo creo que están tenemos más que de sobra tenemos más que de sobra para poder invertir vale están los mercados cerrados por eso para aquí aparece veis que aparece en transparente como están los mercados cerrados no te aparece vale veis el porcentaje pues bueno el westex salgan un 490 el último día al cierre y el brent ganó un 379 al final dice juega resulta que los que hacen recorte de producción son los los saudis no y con rusia y demás y toda la pep plus y el brent ha subido menos que el westexas el westex ha subido más hostia cosa más rara no pasa en el mercado bueno pues aquí vemos muchas de las cosas que al final pasan ya sabéis cada uno que haga lo que quiera yo os dejo por aquí el link para que podáis acceder a la plataforma y hoy vamos a ir descubriendo la poco a poco en estos días me parece que es una plataforma más que más que interesante y bueno pues la herramienta para trabajar dentro de ella y para hacer análisis y entrar y salidas pues streaming con lo cual la conocemos a la perfección así que poco más que decir vamos a bitcoin qué pasa con bitcoin pues que estamos en fin de semana ayer tuvo un día de su vida hoy tiene un día de un poquito de caída hasta y jugueteando un poquito y al final se está poniendo el día verde vamos a ponerse en diario por aquí veis que me interesa hoy ya sabéis lo que me interesa a mí eso los domingos los cierres semanales tenemos una semana verde sobre el anterior eso está bien deberíamos de tener hombre si cerramos pegados al soporte ni tan mal pero ideal sería cerrar por encima del soporte que hemos perdido de los 19.500 creo que por lo menos como mínimo 19.500 sería el cierre tenemos martillo invertido tenemos martillo invertido y cuando tanto alcántara la fuente que al final se rompe es decir si yo tengo martillos invertidos voy golpeando el suelo al final resulta que lo voy a romper tiene que ser algo negativo y que la semana que viene se va a ir rojo no porque para nada vale de hecho aquí tenemos un martillo invertido y al final se fue para arriba al final porque al principio fijado lo que se sufrió entonces puede ser que tengamos una caída con una subida perfectamente vale pero de momento bonito no es no es vale si no vamos a diario igual perder la zona a cerrar ya más por debajo de aquí la vamos pero aquí la perdimos y hoy cerrar por debajo de la zona de esta zona de soporte resistencia pues igual bonito lo que se dice bonito no es vamos a ver si caemos un poquito más que yo creo que vamos si nos fijamos en los futuros del cme por aquí donde los tengo por aquí disculpadme que esto es un poquito tocadito vale vamos al gráfico horario en una hora fijaros que tuvimos una dos tres y cuatro velas muy sugerentes alcistas después de haber tocado una zona de sobreventa a partir de aquí puede ser que necesite el gráfico tocar un poquito más abajo vale yo creo que todavía necesita el gráfico tocar un poquito más abajo para luego subir que no es así debería de sobrepasar la zona de los 19.650 aproximadamente para romper al alza e intentar venir a atacar la zona de 19.850 al este cierre de que tenemos aquí aproximadamente entonces bueno vamos a ver qué decide hacer a la hora de la a la hora de la apertura en r6 en una vez no estamos mal en cuatro horas fijaros que perdimos un poquito el 50 por ciento entonces puede ser que le diera por subir y hacer otra onda vez está esto este arco que aquí lo que yo digo hacer una onda pues hacer otra hacia arriba ya veremos a ver hacia arriba apoyándose en la zona de máximos en la zona de los 20.400 aproximadamente sería la sería genial pero qué pasa esta semana que tenemos índice de inflación en eeuu el jueves el 12 también tenemos algún dato interesante entonces están muy apetentos porque la semana puede tener bastante bastante volatilidad estamos ante semanas muy complicadas la reunión que hay de todos los bancos centrales otra vez se van a ver en el fondo monetario internacional creo que es muy importante esa reunión va a decirle muchas cosas a los mercados creo que van a intentar hacer una política común pero eeuu yo no lo veo veo muy 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 complicado que cambie a no ser que haya algo raro vale pero veo muy complicado que cambie de momento su política porque no están controladas la inflación y mucho menos y oye si tienen que morirse también el resto de países que les den por saco y como somos tan serviles y tan serviciales para para ellos hacerles lo que ellos quieren pues nos van a dar por saco o sea que en fin yo no me fío ni un pelo de los banqueros bueno no me fío de los bancarios ni de los banqueros de bancarios me fío de muy poquitos bancarios me refiero a empleados de banca evidentemente y de banqueros no me fío de ninguna porque hacen lo que ellos ellos quieren y lo que ellos creen en cada momento bien pues bitcoin en cuatro horas haciendo una velita que bueno pues parece que quiere esperar lo dicho no a la apertura de los futuros de cme creo que fueron el cierre real 19.450 aproximadamente pero bueno me da igual de 100 mil 400 que decir en el 450 es justamente en la zona en la que estamos con lo cual nos quedan dos horitas y cuarto para que ahora pues a ver qué tal abre y si se va para arriba mejor que mejor siempre positivo y siempre queremos ir a la alza etéreo en tres cuartas de lo mismo está haciendo una cosa muy muy parecida está un pelín pelín mejor ya por cierto y en bitcoin esta vez tenemos 1 2 y 3 si esta vela cierra abrazando a estos tres ya sabemos que tenemos los tres soldaditos y sería una figura de continuación bajista tiene ser instantáneo no es decir podría hacer luego hacer otra 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 tirada al alza y luego caer vale pero ya sabéis que la figura de los tres soldaditos si abraza a los tres es una figura de continuación bajista a tener ya lo hemos visto el total market bueno pues no está mal esto que quiere decir que a pesar de que bitcoin está ahí ahí tenemos que un poquito mejor está entrando dinero vale en el total market y la dominancia de bitcoin cayendo ya dijimos bueno ya dije yo que creo que tiene que venir a esta línea moradita a esa zona vale y a partir de ahí pues intentar volver a coger otro impulso para subir domingo oro ore te nada pato gt y cardano fuera para hito para hito el resto de la sal con y bueno pues tenemos pérdidas en algunas 26 por ciento en la de veredicates en cartes y que tenemos varias que pero es poquita la pérdida y en el lado positivo y los cortos de bitcoin están subiendo yo no digo nada que luego todo se sabe vale están subiendo desde un punto que para hacer para que parece que quieren hacer un mínimo hasta el superior al mínimo anterior tiene pinta pero claro es sábado y esto es domingo entonces vamos a ver qué narices pasa mañana vale si mañana sigue en alza porque haya noticias nada por la razón que sea pues tenemos que empezar a preparar y el culo el bolsillo porque bueno puede pasar de todo y ahora voy a decir algo que no suele que nos va a decir nadie yo por ejemplo pues con la situación emocional que tengo he cerrado todas las operaciones que tenía abiertas me falta algunas operaciones por cerrar porque no puedo cerrarlas pero en el momento que lleve a un punto de break even cojo y las cierro porque porque en estas circunstancias no hay que operar si tú tienes tu cabeza ustedes un disgusto pues como puedo tener yo ahora tienes una preocupación o tienes algo que te ha pasado es mejor no tocar nada las que no he cerrado es porque no puedo cerrar no debo cerrarlas y a ser una tontería cerrarlas y si podría un punto de break even pero en el momento que sea que se quede a cero cojo cierro y punto pelota tenía algunas operaciones en beneficios que las he cerrado pudiendo coger más beneficios pero porque porque una situación psicológica adversa puedo tomar decisiones muy malas muy muy malas entonces creo que es mejor creo que es mejor así que un poco más que añadir chicos está el mercado bueno pues de domingo quedando a la espera de cómo en el resto de mercados y bueno vamos a ver si bitcoin quiere quiere hacer alguna jugadita ya hemos visto que el domingo paso a paso algo parecido un poquito antes de la del de la apertura de los futuros bueno pues hizo una vela de este tipo y al final bueno pues hemos tenido una semana bastante complicada así que bueno vamos a ver cómo hable y en función de eso mañana tenemos un análisis y veremos qué pasa de aquí al jueves con tener tener cuidado a partir del miércoles vale con el tema de la inflación porque parece que la subyacente va a ser un poquito negativa se espera nada más que sea negativa y eso va a hacer que los mercados vayan para abajo así que no os cuento nada más chicos y chicas creo que yo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompaña chao chau e e e e e e e e Gracias por ver el video.